¿Por qué hay que hacer el escenario si no agarras nada? No, 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 porque lo estás moviendo. Tienes que agarrar ese, ¿eh? ¿Ya está andando? Está bien. ¡No, no, no! ¿Y qué es lo que me parece? ¡Sí, sí, sí! ¡Está agachando! ¡Sí, sí, sí! ¡Eh, Patricio! ¡Basta en televisión! ¡Basta en la televisión! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Eh, Patricio! ¡Sí, sí! ¡No, vay, no! ¡Síquen! 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 ¡Bagala! ¡Bagala! ¡Es aquí, aquí! ¡Bagala! ¡Bagala! ¡Síquen! ¡Tingles mágicos! Hasta asiento, hasta asiento, hasta asiento. ¡Líker! ¡Abajo de tu tenis! ¡Líker! ¡Abajo de tu tenis! ¡Abajo de tu tenis! ¡Abajo! ¡No! ¡Se agarró! ¡Se agarró el TINGLE mágico! ¡Sí! ¡Líker! ¡Líker! ¡Líker, Líker! ¡Vamos, mamá! ¡Líker, Líker! ¡Líker, Líker! ¡Líker! 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 ¡Tommy! ¡Ayúdenme a recoger los pies que se cayeran, por favor! ¡Ah, sí! muy bien chicos, pasen por una vueltita para la puñata levanta eso no se vayan no se vayan, no se vayan no se vayan, chiquitos vamos a romper piñata no se vayan